¡Para mí! Perdóname, cada día que necesitas Tura, 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 tura Tura, venga arriba, ven que tú te descienda Tura, mamacita, te quisieras Tura, mira a mi morrilla, tu piel Tura, tú me lo que me lo conozca Tura, yo te voy a tener que descienda Tura, tura, tura No le da la máquina, la máquina de baile Tura, 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 tura Tura, 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 tura Tura, 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 tura Tura, 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 tura Tura, 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 tura Tura, 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 tura Tura, 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 tura Tura, 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 tura Tura, 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 tura ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!